Bien, me presento, soy Jesucristo desde hace más de 21 siglos. Es la primera vez que ustedes ven algo así en el mundo, de acuerdo, quiero decir en la Tierra entera. La familia es muy poderosa, tanto María como Dios, a los cuales adoro, quiero, amo y estoy loco por ellos. Al igual que por mi mujer Ana y mi hijo Iván. Esta es una batalla, es la batalla de Dios, eso es evidente. Pero que sepan ustedes que en principio no vamos a destruir la Tierra. A no ser que la cague yo y falte el respeto a mi mujer, entonces mi padre la destruirá conmigo dentro. Pero si no sucede eso, no hay problema de alarmarse, por lo menos de momento. Porque Dios y María no quieren destruir nuestro origen. Porque todas y todos ustedes son de nuestro origen, de acuerdo. Niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores. Todos cuando tienen que morir pasan por Dios y por María. Cuando mueren, todos obligatoriamente pasan por Dios y María. Y o bien van a lo más alto del cielo o a lo más bajo del cielo. Eso dependiendo de su comportamiento a lo largo de su vida, de su arrepentimiento y de muchas cosas que proceden para juzgar un alma. Bien, es la primera vez en el mundo que ustedes han visto algo así. Este es mi caso, que me comunico con toda la naturaleza a través del espejo. De una forma muy curiosa veo mi alma en todos los espejos. No solo eso veo la figura de Dios y María. Y no solo la figura me hablan a través del espejo, de acuerdo. Aparte de eso, he mostrado mi conexión con toda la naturaleza al ejército, con patitos, palomas y hurracas y con caballos durante tres años. Esto ya lo he dicho mucho, pero es para que quede claro y evidente que me comunico y hablo con toda la naturaleza. En principio no vamos a destruir la tierra, eso que lo sepan, de acuerdo. La familia va a ir por las buenas, porque la tierra es nuestro legado. ¿Qué significa el legado? Es nuestra creación. Si la destruimos, perdemos a nuestra creación, de acuerdo. Sé que existe la envidia, codicia y avaricia, pero bueno, la gente envidiosa es algo que a mí no me afecta. La avaricia me afecta, porque hay políticos con avaricia y con codicia. Bueno, todos, todos los políticos tienen avaricia y codicia. Avarician más, quieren más y codician más. No es mi caso, yo me conformo con una raza de pan y un vaso de vino, para que ustedes lo entiendan. Soy humilde, me conformo con poco y ayudarlas y ayudarles a todas y a todos ustedes, eso para mí es mucho. Ayudarlas a que tengan un gran futuro en España y en todos los países de la tierra. Futuro que hasta ahora es negro, de acuerdo, es un futuro negro en España y en muchos países. Y por eso estoy aquí, para reformar integralmente España y que España pues empiece a tener un gran futuro. Gracias a un proyecto que ya les he dicho a ustedes, lo he dicho por escrito, puesto todo el proyecto escrito, por lo cual no me hace falta decirlo por hablado. A María la quiero más que a mi vida, a mi padre también y a mi mujer y a mi hijo indudablemente también. ¿Qué sucede con Ana? Que en este tiempo ha podido tener algún escaloncillo conmigo, sí. Pero también por el comportamiento que tuve yo, por eso ha tenido algún escaloncillo. Pero Ana me adora, me quiere y me mima, como toda la familia. Y yo pido perdón públicamente a mi mujer, Ana, por todo lo que haya hecho en el pasado. Pido perdón a Ana, que en verdad es lo único que me importa, que me perdone mi mujer. Mis padres me perdonan, a no ser que meta la pata. Si meto la pata destruirán la tierra conmigo dentro. Es un castigo, el cual espero no tenga que suceder y portarme bien constantemente a lo largo de este tiempo que estemos aquí. Bien. El proyecto es muy bueno, es el futuro de niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y mayores. Es un futuro muy grande para España, pero no soy solo yo el que está para el futuro de España. Está María, está Dios, están mis compañeras y compañeros, están todas y todos ustedes y estoy yo. El ejército del que estoy hablando es ejército al siglo XXI, por lo cual no se preocupen de que esto va a ser un impacto, no. Es un ejército del siglo XXI, como todos los ejércitos de Europa, ¿de acuerdo? Bien. El ejército tiene muchas pelotas, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y esa sabiduría va a ser aplicada para que España funcione mucho mejor de lo que no funciona en la actualidad. Y funcionará mucho mejor en sanidad, en educación, en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo financiero, en mercado, en comercio, en turismo, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ser la envidia de todos los países de la Tierra, ¿de acuerdo? Una envidia sana, pero seremos una envidia sana de todos los países de la Tierra, porque España va a ser la más fuerte como país y como nación, la más fuerte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Algunas y algunos de ustedes no me desean nada bueno, otras y otros sí me desean cosas buenas. Hay algunos que tienen dudas, otros que están segurísimos. Hay de todo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pruebas he dado durante seis años continuamente y no solo en Madrid, por toda España, con la naturaleza? De hecho, tuve una conversación con mi madre, María, hace nada, por vídeo, que lo vieron ustedes hace poco tiempo. Y a María la adoro porque es lo más grande de mi vida y es mi única y verdadera madre, ¿de acuerdo? Es lo que más quiero, son mis guías, mis maestros y mis profesores, y somos su origen, ¿de acuerdo? Cuando la Tierra estaba despoblada, nosotros la poblamos, es decir, de naturaleza, de humanos y de todo en sí, por lo cual somos su origen, les guste o no les guste. Creamos primero la naturaleza para después crear al ser humano y cubriera una cadena a continuación, naturaleza, ser humano, ser humano, naturaleza. Y estoy hablando hace millones de años de la creación de la Tierra. Bien, con lo cual estoy aquí para ayudarlas y ayudarlas a todas y a todos ustedes, no solo en España, internacionalmente, para que empiecen a tener un gran futuro y no el futuro negro que tienen muchos países, o el futuro negro que le espera a España si yo no soy capital general. Bien, si no es por A es por B, pero siempre suceden cosas negativas en España. Como bien hemos pasado los recortes, esos recortes alucinantes, pero ¿por qué recortes? Porque han choriceado, ¿qué coño? Si no hubiera habido recortes, ¿de acuerdo? ¿Choricean? Pues a recortar en sanidad, en educación, en laboral, en todo. Hasta en las pensiones, recortaron. ¿Motivo? Choriceo. De acuerdo, está claro que es avaricia y codicia, de lo mismo que les he hablado hace dos minutos. La avaricia y codicia rompen el saco, y es lo que ha pasado a la política actual. Y hablo a toda la política en general, ya puede ser PP, Podemos, PSOE, Ciudadanos. La política es destructiva, por lo menos en España, aunque también lo es en muchos países. Y yo estoy aquí para cambiar y reformar integralmente España. Bien, pues cuento con el apoyo de muchas y muchos de ustedes, decir que vamos adelante y adelante vamos. Pase lo que pase, decirlas y decirles que cuando sea capital general, van a tener humildad, desarrollo, creación y avance. Mucho avance en comparación de muchos países. Aparte de eliminar la pobreza del 29,2% al 0%, y para ese sistema el cual ya he dicho en el proyecto. Pues muchas gracias, Capitán Jesús Guerrero de Dios. Gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias. Gracias. Gracias.